Yo nunca, 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 nunca me sentiré atraído y buscaré un proyecto de futuro con una mujer que cuelga fotos enseñando todo su cuerpo en redes sociales. Yo no lo considero atractivo bajo ningún concepto, tanto en TikTok como en Instagram, y eso puede sonar un poco, como lo diría, controversial. La mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo, pero yo sé que el tipo de mujeres que cuelgan este tipo de contenido buscan algo, y es la atención. Se sienten vacías y vienen en la atención masculina una especie de relleno interior. Qué triste es buscar en el exterior algo que llene tu consciencia. Imagínate estar vacío por dentro y necesitas la atención masculina para llenarte. Todas estas mujeres que están colgando estos vídeos, que no tienen ningún tipo de aporte productivo, o no generan ningún tipo de impacto, inspiración, o resuelven algún problema, es simplemente entretenimiento que ofreces. Pero aparte, con esta connotación sexual o sensual, eso es buscar calentar al otro, a la audiencia, al que está. Y es así, excitarles. Y no me vengas con las tonterías de que es la edad para mostrar tu cuerpo, sino cuando lo mostrarás. No, le muestras a tu marido o a tu novio. No lo tienes que mostrar a 70.000 ojos. Este vídeo yo lo saqué de un podcast español que se llama Tengo un plan, que los invito a verlos, es un podcast de finanza muy bueno. Miren, al igual como las mujeres tienen estándares que piden que un hombre tenga dinero, que tenga coche, apartamento propio, que no tenga hijo y todo ese rollo, y que sea bonito y que tenga avión propio, igual los hombres podemos tener nuestros estándares. Y muchos hombres hoy en día están diciendo que no quieren una mujer, de esas mujeres que andan buscando validación masculina en las redes sociales. Y paso a explicarles, hay muchas mujeres que cuando están aburridas, suben una foto, por ejemplo, de espalda, suben una foto en tanga, suben una foto con un pantalón corto o un vídeo moviendo la narga en sus history para recibir mensajes de hombres, para recibir validación masculina, para sentirse deseadas. Y eso, obviamente, si tú eres una mujer que estás casada, si eres una mujer que estás dentro de una relación, no tienes necesidad de hacer eso. Pero hay hombres que dicen que no se meterían con una mujer que haga eso, incluso si no son pareja en el momento. Les repito, cada persona puede establecer los estándares que quieran. Y yo tengo un dicho que siempre he dicho, no importa cómo seas, en alguna parte del mundo vas a encontrar a alguien que le vas a gustar tal como eres. Pero sí, yo en parte comparto la opinión del chico, porque uno debería estar con alguien que constantemente está buscando validación de los demás. Son personas que están vacías emocionalmente y que necesitan llenarlo con piropos, con fueguito, con mensajes. Al final del día, ninguno de esos hombres quiere nada en serio contigo. Say goodbye to Ruzel. 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 Ruzel.